A pocas semanas del desenlace de Exatron México All-Star 2023, muchas páginas de spoiler se han dado a la tarea de investigar a los posibles finalistas de la competencia, así como también a los ganadores de esta edición. Sin embargo, ahora no fueron ellos los que filtraron al posible campeón del reality, sino Antonio Rosique, quien presuntamente reveló por error al atleta elegido para ganar la final de dicha producción. Cada vez son menos los atletas que se mantienen firmes en la competencia de Exatron México All-Star 2023, y es que cada vez la contienda se pone más difícil y complicada, pues que el desgaste físico y mental ya está jugando en contra de los competidores, por lo que ahora ya solo queda el hambre de ganar y demostrar quién es el campeón de campeones de todas las leyendas de temporadas pasadas. Pese a que todos los participantes que siguen dentro de la competencia de Exatron México All-Star 2023 están dando lo mejor de ellos, para esta temporada ha salido a relucir que Tevi Azteca está metiendo las manos para decidir qué competidores deben continuar y quiénes no, por lo que ahora ha salido a relucir que Antonio Rosique reveló por error el nombre del atleta elegido por la producción para ganar la final del reality. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Antonio Rosique subió un video en donde no solo convivía con los concursantes que quedan en Exatron México All-Star 2023, sino que además se puso a jugar con uno de ellos, afirmando que uno de los atletas que más quiere y respeta es David Juárez, por lo que agradeció el hecho de que lo retara a un duelo de puntería con empanadas, situación que llamó mucho la atención, pues para muchos internautas, la máxima autoridad reveló por error al posible candidato para ganar la final del reality. Cabe mencionar que aunque no se sabe a ciencia cierta el nombre del atleta que podría ganar la final, muchos seguidores del programa han comenzado a lanzar los nombres de los posibles candidatos conforme a su rendimiento, donde sobresalen nombres como Coque Guerrero, Andrés Fierro, Eliud Pulido, Mati Álvarez y ahora David Juárez, por lo que es importante seguir la transmisión del programa para conocer mejor el desarrollo de los participantes dentro de Exatron México All-Star.